La Cancha de Juventud La Cancha de Juventud Porque para nosotros es un esfuerzo grande Y esto nos va a servir Para ayudar a Recomponer las arcas del club Contame Pepe un poco, cuáles son tus Primeras sensaciones que tenés con respecto a este Festival y qué es lo que esperás Cuáles son tus expectativas para esta noche Toda, toda la expectativa Va a ser un día inolvidable para Juventud Porque esto va a quedar en la historia Porque es el primer festizante de todos los que van Ahí viniendo todos los mayos De los años venideros Y bueno, quizás Que venga después que yo de presidente Siga con las mismas ideas Con las mismas ilusiones mías Y bueno La expresión de deseo mío es Dejar un club tranquilo Un club ordenado Y poder darle al socio de Juventud Una nueva órbita en el club Que no sea únicamente fútbol Que no sea únicamente béisbol Y se abran las puertas de las culturas Y bueno, yo veo que no es imposible ¿No? Estoy alegre, contento Porque ver tanta gente Ver las fondas Ver todo en orden Ver que el trabajo que hicieron Silvia Trollano Marcelo Sánchez de Cumberri El doctor Randú Tiene su fruto Y con todos nosotros Porque nos fijó una meta Y hoy estamos llegando a esa meta A eso quería llegar Pepe Vos lo acabas de nombrar a las fondas Por ejemplo Para todos aquellos que nos escuchan Y no están acá Para que en la próxima edición También se acerquen ¿No? Fomentando un poco de eso Acá en el Festi Santo ahora No solamente encuentran buena música Sino también ¿Qué más pueden encontrar Para hacer aquí? Y acá tener fondas con comida Las fondas con bebidas Y darle la posibilidad A la gente que venga de su trabajo Y encuentre donde comer Donde tomar un vino Como se dice en estos festivales Y acompañarlos con mucha seguridad Con toda la policía Seguridad privada Es decir que Me he hecho una cosa Para que la pasemos bien En familia Y que realmente el Festi Santo Sea una fiesta Pepe, la última Con respecto a las entradas Y a lo que fue la venta ¿Qué capacidad de personas Se espera que vengan esta noche? ¿Cuáles son las expectativas? Yo calculo que el número Va a ser de 3.000 A 3.500 personas 4.000 quizás La gente empieza a venir Después de las 11 12 de la noche Y con lo que vamos Que viendo Que va llegando Calculamos que ese va a ser el número Bueno Pepe No queda nada más Por felicitarte Y que este festival Sea fructífero Y que las próximas ediciones Sean cada vez más y más grandes Yo soy un agradecido A todos ustedes Yo siempre digo Si en el acompañamiento De la prensa No tiene la posibilidad La gente De enterarse De las cosas buenas Y las cosas malas O que ustedes A veces Te pueden hacer Corregir un rumbo Por eso yo le agradezco Y lo felicito Por acompañarnos En todo esto Y la gente De la prensa De la prensa Gracias.